Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de Azul Cakes y Vlogs. Pues ya estamos aquí para hacer el caldito para cuando estamos con harta hambre o con eso que uno a veces se tomó un vinito y pues necesita uno algo que se te asiente la panza. Para no decir que andamos crudos. Sí, chicas, yo sí tomé vinito. Y antier tequila con mis cuñadas. Pero todo tranquilo, todo tranquilo. Ay, chicas, venganse para acá, venganse para acá. Vamos a moler. Yo no lo hago picoso, por los niños. Ya a cada quien que le vaya echando su chilito en polvo. Este... Los ajos. Lo primero que van a echar al caldito son los, el camarón seco. Ya lo hicimos una vez en mi canal, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Ustedes le pueden echar lo que caiga. Dice mi viejo que no, que cómo le van a echar lo que caiga, que si a poco le van a echar manzanas. Bueno, chicas, no hagan caso a lo que dije, pues. Le vamos a echarse, pero antes vamos a moler esto. Y pues ajos, suficientes. Clavio Valdez, Moldo, Dulce Creción. Saludos, manita, ¿cómo estás? Dice que le gusta cuando hago recetas y digo que le echamos lo que caiga. Blanca Rivera, saludos pa... Paos, ¿qué hizo la Micholita? Saludos a todas, mujeres hermosas, feliz Navidad. A todas, muchas gracias. Luz María. Saludos, manita. María Mena Madrina, saludos. ¿Cómo está? Pensé que me ibas a ayudarme a pegar unos pa más rápido aquí. Déjate, Pito, por cuántas te se prenden, se van a volar todos. Si ustedes fueran yo, ¿cuántos ajos le van a poner ahí? Yo lo pongo mucho. Espérate. ¿Cuántos ajos le van a poner ahí si ustedes son yo? Antonia Osayun, catalán, saludos, manita. Osayun, sí. Si Omara Vega le da risa. Cinco, dice Paos que es tres, cinco, cuatro, tres. Llevo tres. ¿Saben que los mariscos se llevan? Stiti Santiago tampoco, manita. Dice Teresa Carrasco que una cabeza, dos cabezas completas. ¿Cuántos llevas? Dos. Un, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, seis. Ya, ya. Cuatro. Porque ya saben que los mariscos se llevan bien con los ajitos. Y para darle el beso al marido. Miren, se quedó. Oh, ahorita les voy a contar que anoche me castigaron la pantera. Me echó otro, ¿para qué no se quedaron tristes? Chicas, anoche el pantera me castigaron la pantera. Chicas, anoche el pantera me castigó, cuando estábamos cantando y no me supe la canción. Me castigó que me comiera una cucharada de cebolla así picadita en crudo y que le diera un beso a mi viejo de lengua. ¡Tuvo divertida noche, chicas! Bien divertido, de verdad. Pobre de mi viejo. Cada que ya anotaba una canción en un papelito y la poníamos en un vaso y la que le tocara esa canción, esa canción tenía que cantar. Mi hermana tuvo que cantar la de los peces en el río, la de pajaritos a volar, yo la de rebelde. Una de RBD. Una de RBD de, no sé, ni me acuerdo. Y mi viejo por fin se le hizo que le cantara sobre mis pies. Por fin. Como ven. Ahí va, eh. Como está ahí te voy. 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 Pero sigue. Sandra Domínguez. Gracias. Guadalupe. Lourdes Guadalupe Uriarte Burgos. Jaime. Saludos. Sí, marita, a ver, ya me has visto un video de la cantada así fea. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ay, chicas, se me olvidó echarle el aceite. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. como cuando esta esta parra y no nos caldas a la olla Evelia camarillo agua allá por allá Marilu García, hola Oso, Gamer, saludos ahí les va el humito ¿tienes hielo? no necesito agua bien caliente dejo voy a agarrar agua bien caliente y vamos a echar los camarones secos dejemos a levantar más el tripod cocinando con ninfa y más, hola ninfa buenos días manita, saludos ¿vas a ocupar la tabla ahorita o ya no? María Pichardo, no ya no Margarita, o si pues para las papas y la verdura no, si es que trajo mi viejo verdura si no pues no aquí les voy a hacer lo que tenías licuado con los coleccionados de tomatitos ahí te lo pongo me submito 비ñoo sí los limpi lo me d Así poquita, ¿no? Hay que se le deshaga. Jonathan Camarillo. Hola, Azul. Buenos días. Feliz Navidad. Saludos desde Ohio. Saludos para Ohio. No estamos tan lejos. Buen Castillos. Felices fiestas. Mis mejores deseos para toda su familia. Y que Dios les llene de muchas bendiciones. Muchas gracias. Saludos. La papa, la zanahoria. Ahorita me la das. Bro, 7774. Show. Saludos. Buenos días. Acá, buenos días. Todavía son 11.40. Es que estoy estampando. Así, así. Así, dámelo. No le voy a poner mucha porque la zanahoria es dulce. Estamos haciendo un caldito de camarón. De lo que caiga. No, 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 no. De lo que caiga no. Dijo mi viejo que no. Se va para que se lleve la zanahoria. Sí, así es que. Es solo para que se den una idea. Ustedes le pueden poner lo que ustedes gusten. Así es que las que van llegando. Menos manzanas. Menos manzanas. Ustedes, ahí cuando al ratito que termina el video se regresan a ver más o menos que se den una idea de lo que estamos poniendo. Ya saben que solo es como una idea para que vean, ¿ok? Heidi Vlogs. No, no, hermosa. No se corta. Debe ser tu cel. No, no, no. Pues aparentemente tengo muy buena señal. No sé. Rebex Otomayor. Hola, saludos. Postres Isabel. Y más, está saludando a Lulis Gutiérrez. Lulis Gutiérrez. Hola. Estena Hernández Domínguez. Hola, hola, hola. ¿Qué licuaste? Este, jitomate, cebolla y ajo. Pero eso es al gusto. Ustedes si no les gusta el ajo, pues quiten el ajo o la cebolla, viceversa. ¿Ok? Esto es a su gusto, lo que a ustedes les guste. Solo es como una idea nomás. ¿Ok? Bueno. Este. ¿Por qué pongo primero el camarón seco? Es para que se les salga bien, bien en lo saladito. Y eso lo tenemos que poner más primero porque es el que tiene que... Esa. Dice a Josefina Cruz, hola a todos. Gemara Vega, Yolanda. Hola, bien. Yo los mando desde el pasote no trajeron. ¿Qué trajo el pasote? ¿Y dónde? ¿Y el pasote, viejo? Se les olvidó el pasote. Se les olvidó el pasote. Se les olvidó el pasote. ¿Ya, amor? Dice, ¿dónde sigues el pasote? Sí, le dije, le mandé un mensaje. Aquí nomás. No, 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 no. Se les olvidó el pasote. Chicas, mi viejo le repetí el pasote y resulta que trajo dos cilantros. El pasote me gusta echárselo en este punto porque es cuando... Bueno, para que se le quiten le voy a poner harto cilantros. Dice, pues, es Isabel, haz un text y blog. Vamos a ir saludando. Oye, que fue lo que licó. Este, cebolla, ajos y tomates. Como quieren, ahorita que termine el video, pueden regresar para que vean más homenillos que le pusimos. Cati Peña, saludos. Maday, maday, qué rico con la cruda y desvelo. Sí, sí, manita, nos cae muy bien. Otros, Isabel y Matiz, Azul, Casey Bloss, Esther Hernández, Domínguez, pregunta, ¿qué fue lo que licuó? Ya le dijimos, manita. Tomate, cebolla y ajo. Al gusto. Regrésense al video cuando termine ahorita. ¿Sale, vale? Para que no lo esté repitiendo porque luego me regañan las chicas que dicen. Repite y repite lo mismo. Qué hueva. Así me dejaron los comentarios bien bonitos. ¿Qué es esto? Entonces, para no estar repitiendo, ahí se regresan al ratito, ¿sale? ¿Qué es esto? Va a ser caldito del camarón. Adriana Hernández, hola, María Pichardo, saludos. María Ortega, para mí solo es cilantro y entero, pero que es al gusto. Ariadna Maya, quiero aprender a hacerlo, por eso lo... Veré, gracias, manita. Está bien fácil, es bien fácil, es como que improvisadito, ahí lo que caiga, ahí. Menos bolsanas, dice mi viejo. Ángeles Reyes, hola, manita, ¿cómo estás? Saludos a toda la familia. Ana Álvarez, hola, Ariadna Maya. Ya, ¿verdad, manita? Irma Galindo, saludos, Irma, ¿cómo estás? Cocina con ninfa y más, ahí está contestando a las chicas. Dice, Carola Hernández, benditos maridos, así son, manita. Les pides una cosa y te traen otra. Dijo benditos, ¿eh? No creen que dijo una mala palabra. No, de eso es que les digo benditos. Lorena de los Santos, ¿cómo estás, manita? Buenas tardes, espero que se la hayan pasado súper tú y tu familia. Gracias por mi regalito, manita, me encantó, manita. Mi caja de maquillaje que me regalaste, muchas gracias. Dios les dé más. Thank you so much. Gracias. Ángeles Reyes, Carola Hernández, quiten la música, porque mi video, no, se va a quedar muy bien. Quiten, bájenle a la música, por favor. Yolanda Hernández López, qué rico, ya se me tocó esta orilla, esa olla no alcanza para mi familia, somos de familia numerosa, mínimo tres ollitas. Si comes como la norma y yo, manita, pues nada más para nosotras solas. Mi viejo nomás va a mirar, ¿verdad? María Pinchardo, gracias. Lorena de los Santos, muchas gracias. Lupita Gutiérrez, hola, dice María Ortega, que hola a Isabel. Pate Rivas, oye, mi marido cambió de Android y iPhone y recuperó todos sus contactos. Sí, yo tengo que ir a la tienda porque yo tengo muchísimos contactos ahí como del aire acondicionado, de no sé qué, de no sé qué, y tengo que ir. Me urge arreglar eso. Maoli, y si no, ahí les digo, tengan pues. Ruth Montaño, hola, saludos. Saluditos, chicas. Su olla de la norma no hierve rápido. Es corriente. No, no. Voy a colgar esto. Es mo. Bueno, que necesite plástico, no la vas a pasar. No, con mis papeles. ¿Esto dónde va? Es resislar allá atrás. Dice Ruth Montaño, hola. Maoli, hola, otra vez. ¿Vos necesitas verles? Estoy bien, gracias. Pate arriba, soy yo mi marido. Con esa pata, con esa pata, con esa pata o más? Más. ¿Otra vez? No, ya, ya, tira. Más, el chico más o con esa. Más. Más, más. 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 Yo les llevo a ver, aquí llego yo. Dice Ana Nayeli Ayala. Oye, aquí nada más sale un comentario en tu celular. No te acuerdas cómo hiciste tu celular. Todas otras, Isabel, buenos días. Cocina con Infa y más, solita te mando un mensaje. Te llegó, manita. Ahorita en tu celular, quién sabe. No, no, yo no veo nada. Buen día. Buen día. Buen día, hermosas. Leti Becerril. Hola, Katy Peña. Qué rico con este frío. Mi hermana está allá, lavando los trates. Ah, no, lavando la... Ya le bajo el fuego, no? O le echo más agua? No. Ayújale. Ok. Mejor le traigan más agua. Rosa López, hola, está saludando a la Normis. Amanda Erlinda Sinmota López. Buen día, saludos desde Veracruz, México. Saludos, Paisana. Dice, saludos, manita. Rebeck Sotomayor. Saludos a Normis. Falta el chilito. No, manita. Yo ya saben que... Ustedes ya saben que yo no lo hago picoso por los niños. Nosotros tenemos acá nuestro chile, miren. Aquí tenemos nuestro chile pozolero, para los caldos, para todo. Ya saben que nosotros hacemos esto. Miren, huélanle, huélanle. De chile piquín con chile de árbol. Ay, chile piquín con chile de árbol. Picosísimo. Así se sirve en su caldito. Y ya nomás le echan el... Echa agua. Más le quemas un chile, huélanle. Hasta le tembló la mano a la norma. Ay, el vapor está caliente. ¿Más? Sí. Güey, pues ni modo que esté frío. No, pues ya me llevo la olla. ¿Tienes que guardar? Sí, mana. Los tengo en Google, pero no puedo meter mi cuenta de Google. Dice que error. No, ese álbum no me deja meter mi cuenta de Google. Voy a tener que ir a la tienda a ver qué. Y si no, les voy a decir tengan. Vean. Ay, Dios mío. La aplicación que te mandé. Manita, lo que pasa es que el otro celular, yo los pude haber compartido como por Bluetooth, pero mi otro celular no sirve, no lo puedo usar. No le sirve el touch screen. Así se dice la pantalla. No sirve. No puedo hacer nada porque el otro teléfono está infuncionable. Se prende. Se prende. Sí, se ve todo bien clarito, pero está estrellado. Rosa Leal. Buenos días. Saludos, manita. Estamos muy bien. Gracias a Dios. Elia Ye. Hola, manita. ¿Cómo estás? Saluditos. Norma Plasencia. Pati Ríos. Azul Descarga. Azul Descarga. I.O.E. O.S. al Android. Es una aplicación. Sí, pero el Android no sirve. No puedo usar el Android. Tendría que pagar para que lo repararan de la pantalla y pues mejor. No sé qué hacer. La lonja. No tanto. Para cargarla en la playa. ¿Dónde está? Vamos a hacer poquito. No, ahorita voy a ver. Vamos a hacer poquito. Aunque la olla está grande, pero vamos a hacer nada más poquito. Porque en las tiendas que fueron no había mariscos todavía. Como que apenas iban entrando a trabajar y no tenían nada. ¿Cómo ven? Ajá. Nada más que hierva y ya le voy a echar esta. Ah, no, Nayeli Ayala. No, manita. Aún no. Pero ya pronto. Pronto. Ahora sí. Primero Dios, tenemos que entrarle con todo. ¿Ya tienes este ril? Pues vente, manita. Pues, órale. Dice, el mío tampoco sirve el touchscreen y uso un lápiz. No, manita, la mía no le funciona nada. Ya la intenté. Y no, no sirve la pantalla para nada. Para nada. Chiclebu, mola, buenos días para todas. Saludos, Mari. Marisela García. Dice que sí. Sí, marita. Primero Dios. Ahí está. Miren, 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 miren. Sí, se los vamos a enseñar porque a mí me gusta mucho. ¿Qué? El chilito así. Y tiene como que sus trucos y agarrarle el punto perfecto para que sepa bueno hasta en los caldos. Tienen que atinarle a hacerlo perfectamente. No perfectamente, pero un tanteo ahí para que, para que a su caldo de que ya está bueno con este chilito molido le dé más sabor. Le realza el sabor. Pero tiene sus trucos. No creo que además van a agarrar el chile así crudo y ya lo van a moler y ya. No, no, no. Lo mismo porque, no, le cambia mucho el sabor a tu comida. Tiene que ser así. Moradito. Ajá, para que sepa bueno, eh. Así, ya saben, ya saben, ya saben. Miren. Eh. Voy a ver si ya está como. Sí, pero lleva papas. Lleva papas, este, zanahorias, chayotitos, calabazas. No sé si las trajo mi viejo. No, no, no quiero nada. Y si no, pues lo que caiga. Menos manzanas y paladar. Mira. Mira, 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 mira. No. No. No, ya. No, ya te las trajo. Lo vas a hacer de donde tienes el primerador. No, aquí. No, aquí te trajo. ¡No, ya te trajo de aquí! ¡Lo vas a comprar de estas papas, ¿no? Sí. No te voy a comprar de estas papas, ¿no? Ya con esas, porque sin mucho No, ya Sí, María Solorio Primero Dios, digo que sí voy a ir Leti, me está risa Le pone pasote, pero como Se le olvidaron a los señores, traerle pasote Pues le pusimos cilantro Pero normalmente siempre lo hago con el pasote Es mejor, sabe más bueno Ana Nayeli Ayala Nayeli Ayala Dice, les mando un fuerte abrazo Hermanitas hermosas Que este año que viene Dios las llene de muchas bendiciones Y que nunca les falte trabajo Muchas gracias, manita Igualmente para ti y para tu familia Muchas, muchas gracias Pablo Olvera, saludos Irma Baquerano, saludos desde Las Vegas A Karol Hernández A Postres Isabel Imás Marisela García Y gracias chicas Está muy, muy, muy tortugo Pero ¿saben qué? Ya voy a echar estos Estos como nos tocó A mi viejo le tocó improvisar Comprando en la tienda Tuvo que traer uno de estos congelados Voy a, este, anjuagar el camarón Voy a quitarlo congelado Para que sea más rápido Pues trajo mi viejo de este Porque como les vuelvo a decir En el área de Kroger Me gusta comprar mis mariscos en Kroger No había nada afuera Nada, nada Entonces de este Trajo de este Ya que Están bien vueltos a la tarde ¿Están bien vueltos a la tarde? ¿Están bien vueltos? Nada, que no saben vueltos Mi motel es súper raro No manches Hola, no hay feliz Hola, no hay feliz Hola, hola Javi Loli ¿Cómo se quita ver? ¿Están bien vueltos a la tarde? Estamos escudos Todos los años Están escudos María Ortega ¿Cómo estás? Estamos en la familia Ortega Espera, chicas Suelta su like Ah, sí, sí A tu chica Suelta su like Rebeca Sotomayor Hola Aprovechenme que estoy aquí Aprovechenme que estoy aquí Aquí estoy Ya le moví a mi hermana la cámara Ya se la moví Creo que él tiene que ver Su cámara A ver, se la voy a acomodar Ah, no se puede No puedo Está como de lado ¿Qué? Que tu cámara está así Tu celular está así de bajada Elia Yeh Hola, manita Adriana Maya Hola Elia Herrera Rosa Leal Hola, Normita Buenos días ¿Cómo estás? Bien, mientras estoy desvelada Pero estoy bien Al menos canté Yo no cantaba Cocinando Crudis Saludos Paula Alvera Hola ¿Dónde anda mi Normita? No se deja A ver Aquí estoy, manita Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Allá está mi cista Lavando 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 Yo voy a picar el cilantro Para ponerle al guacamole Bueno, mi hermana ya lo había hecho Ya nada más yo le terminé de picar el chilito Y le voy a picar el cilantro Y así, pero los aguacates están bien verdes Bien duros Mételo al horno Mételo, voy a meter al horno Para que se cocine Para que esté blandito Dice Adasha Tips Ok, está saludando Saludas a todas Feliz Navidad Dice Rebex Sotomayor Cati Peña Hola Graviela Medina Hola, hola Cecilia Alva Álvarez 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 Ay, Cecilia Ojalá algún día ¿Dónde vives? Esther Hernández Hola Saludos Ay, dice que batería baja Tu celular se va a morir Maoli Solares Hola, manita Pues bien Gracias Leti Chicle Boom Hola Marilolis Gracias Feliz Navidad para todas Rosalía Ariadna Maya Eliaye Oiga Vendense Para enseñarles algo De verdad les voy a enseñar algo Vengan chicas Les voy a enseñar algo Cuando lavo los crab legs Cuando yo lavo los crab legs Lo que hago Es que los rompo así Ya saben, los hago así Para el caldito Y para ahorrar Pichicata Quien no sabe Qué pichicata es toda Así ya no les doy una entera Nada más les doy la mitad Entonces miren Así Y lo parten así Dice Dice Un abrazo fuerte Un abrazo fuerte a las dos bendiciones Para ustedes y sus familias Muchas gracias Ade Sí, Marilolis Ada Adasha Tips Hola Maoli Solares Alomi Araceli Saludos desde Houston Texas Vamos a atender a Sandra Que es como nuestra hermana Que viene desde Texas También llega el viernes Para acá Saludos desde Wyoming Camina al señor Ricardo Martínez Cristina Reyes Dice Rosa que se la antojó Sí Anda No, yo no amanecí cura Porque yo nomás me tomé un vinito Ajá Leti Vesquerrín Saludos De Phoenix Ahora sí ya digo Phoenix Porque la luz decía Poelix Y mi hermana me corrigía Porque así Así dice Yo la veo como dice Poelix Así Rosy testa Sí, pero dime ¿Qué le pones al chile en polvo? Nada más lo ponemos a dorar Sí, a tostar Y se licuó así nomás en seco Yo lo hice ayer No, pero no No vieron cuando lo molí En el video que les grabé ayer Cuando estaba haciendo mi pozole Marilolis Dice que gracias A María Mena María Mena Saludos mamita ¿Cómo estás? Lourdes Hola Cristina Saludos Jessy Maciel Sí, manita Con mucho limón chile Saludos María Mena ¿Vení a ver a chicas? No han visitado Indiana Sí, siempre vamos Digo Siempre vamos a ver a María Ortega Y ella vive en Indiana Pues no hemos ido A ver a María Ortega Y María Ortega vive en Indiana Chicas Sí Y hemos ido Nos ha llevado al viñedo A los carritos ¿No, mana? Al puente ese que camina uno Dere Valdez Que camina uno Ni modo que vuela uno Aquí ya son buenas tardes Pero allá buenos días Ok María Ortega A ver a qué lugar Nos has llevado ahí a Indiana Manita A donde está la fruta ¿No? Y al puente No me acuerdo ¿Cómo se llama el lugar del puente? El puente que está entre Lucio y Kentucky ¿Cómo se llama el lugar del puente? María Ortega Ella se me olvidó María Mena está en Michoacán Mira, está en Michoacán Sí Qué chido, manita Pásala súper Tú disfrutas Estamos como a seis horas de Chicago, ¿verdad? Bueno Si manejo yo, ocho horas Si maneja mi hermana Seis horas Cinco, ¿no? Cinco No, chicas Mi viejo y yo queríamos ir a Chicago El viernes Teníamos planes de irnos este viernes Que pasó Pero últimas Dijimos No, ¿pa' qué? Pero el GPS marca seis horas, ¿verdad? Pero si se va uno parando Pues hacen como siete, ¿no? Pero mi viejo Si me lo habla al oído Lo llevo a Chicago mañana ¿Verdad, viejo? Dice, Bery, que ya son las nueve de la mañana Ay, no digas que no, viejo No digas que no Ay, bien temprano Lorena Estamos así Estamos hoy Ya me apunté Porque también estoy aquí Caldo de mariscos Ahí va Ahí les va el humito, miren Necesito que rompa el hervor Y que le salga el saborcito A lo demás Para echar el camarón Y el pescado Primero el camarón Y al último el pescado El pescado ya lo he hecho congelado Así se le echa congelado Si es que es congelado Y si ves fresco Pues básicamente lo ponen Y le apagan Dice ¿Cuáles son las garbanzas frescas, viejo, en Michoacán? Garbanzas Garbanzas Los que tuesta, Mara Mi comadre Mara Así con sal y vaporcito Esa es la panza Hay una que es garbanzas más grande ¿Oh, sí? Lourdes, Ortiz Sí, manito A la hora A la hora del Pacífico Son las nueve Donde yo vivo Ok, Lourdes ¿Para qué todo lo saco? No lo voy a robar ¿Para nada? Era del guacamole Marisela García Es igual que el caldo de chacales ¿Chacales? ¿Chacales? ¿No será chacales? ¿O será chacales? No, no sé Sí, verá, verá Es para que los pescaditos No se deshagan Si aún así A veces se deshacen ¿Qué? ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Habá, Shatib? Sola manita Veré Dónde vives en California Veré No, ¿qué veré? Ay, Dios mío Si bien dicen que leer Hay que saber leer Porque si no Luego nos pronuncien Las cosas raras Ay, ay, ay María Córdoba Saludos Gracias María Córdoba Rosalia Algarbanzo Leti B.C. Ril Saludos para la familia Que la hayan pasado bonito Y que hayan comido mucho Estos camarones Sí están grandes Estos sí me gustan Así grandes Para el caldo Así es que Marilolis Dice Marilolis Va 13 Que se coma Que María Mena Se coma Unas cositas De Michoacán Allá Todo lo que encuentre Por ella Dice Marilolis Dice Marisela Yo tengo ganas De unas chorradas De ¿Qué es eso? Tinguindín Michoacán ¿Qué es eso? ¿Qué son viejos? Marita ¿Qué es eso? Marita ¿Qué es eso? Con salsa Tapatío ¿Qué son chorradas? ¿No son churros? No son los chicharrones Verte a Villafuerte Ya me antojaron No, suéltate la cámara Para que te vean Mi hermana Quería que la viera Porque se quedó pintando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh No sabe Dice Mariorta Que nos ha llevado Al walking bridge Puente de caminata Puente de caminata A Huber Al viñedo Huber Y a los carros Y nos falta La 4th street A ir a bailar Blanca Aguirre Manita Saludos Buenos días Yo te pensé Que ibas a venir Y que ya venías en camino Para pasar el año nuevo ¿Qué? Alejandra Guzmán ¿Qué es pancito Con pedacitos De piloncillo Chorreadas? Oh ¿Qué es pancito Con pedacitos De piloncillo Chorreadas? ¿Como los buñuelos Michoacanos? Necesito preguntarle A mis cuñadas Ellas sí saben Eli Herrera Chorreadas Son como Cemas Con piloncillo Oh Dice el viejo Que sí las conoce Como semitas Oh Ok ¿Y la zanahoria? Ya está hirviendo Pero como tenemos El vapor así Lo vamos a sacar Para allá Les dije Que íbamos a usar Lo que teníamos En casa Improvisado Pero comible Que no sea Fruta O sea Que me ganen Ustedes Chicas ¿Vas a hacer Ponche de camarón O ponche Voy a hacer ponche De camarón ¿Qué huele? No manches Ponche salado Pinche viejo Vas a ver ¿Dónde está la sal? La sal La puta Ya Sigo pensando Que la sal Debería estar Allá En el lado derecho Mira Todas tus especies En el lado derecho No Es que no tiene Acá Yo me acomodo Aquí Yo dije Que aquí Porque yo me acomodo Aquí Aquí es donde yo pico Cuando voy a hacer Recomer de este lado El chiquito De aquel lado ¿Dónde te piques? Sí ¿Tienes un vinito? Bueno Ah Tienes un trago de vinito Ya está bien De sal Ya le puse sal Y limón Al guacamole Ya Aquí es un tequilazo Que yo traigo No, no, no Y en ese En ese momento Es cuando le ponen El chayote Si es que le van a poner La verdura Que ustedes gusten Y las calabacitas También las pongo Al último Con el camarón ¿Verdad? Y también las calabazas Y el epazote También ¿Verdad viejo? Se cavaron los chetos Y los chiles Y los chiles Y tampoco Y no Pues guau Roseta Ruiz Roseta Ah no Que Roseta Roquerita Ruiz Dice Yo soy de Pascuaro, Michoacán Pascuaro, Michoacán No De Pascuaro, Michoacán Es el compadre Tyson ¿Verdad? Tyson es de Paracho ¿O de Paracho? No Marisela Ruiz Yo voy a ir de compras Para hacer calditos Se me antojó Y ya Y hoy Está frío aquí En Los Ángeles California Y me imagino Que ya son como las 9, 10 de la mañana Yo haré caldo de zorra Dice María Ortega Sí, marita Échale Échale unos camarones secos Marita Para que esté bien bueno María Ortega Dice Leather Y Norma Y Juvenal Y yo Que te vengas Para acá Mejor Dice Que cocinamos Hoy Manita Un caldito De Ponche De frutas Dijo Leather No es cierto No es cierto Es un ponche De mariscos Ya lo bautizamos Como ponche De mariscos Rosa Rodríguez Hola manita Muchas gracias A ver Norma Aquí está Rosa Rodríguez La que te regaló El sartén rojo Y tu bolso De Michael Aquí lo tengo A ver Encéraselo manita Aquí está mi sartén Échame la papa Échame la papa A ver A ver Mira manita Muchas gracias Que ya lo usaron Ya lo usaron Para mis huevos Anoche También Muchas gracias Manita Eso lo multiplique Me puedes mandar Si quieres Hija de tu madre No manita No le hagas caso Mejor vente Para acá A visitarnos Leti Becerril Té Si un tío Manita No sé Qué me quieres decir Pero bueno Me lo escribirán Ándale Priscila Reyes Dice Salúdame Azul Acá desde La Paz Baja California Azul Sur Ya no sé leer ¿Qué cocinamos hoy? Saludos también A la familia De que cocinamos Hoy Y pues Le vamos a hacer Honor a tu nombre De tu canal Pues un caldito De camarones Mira Manny Vegas Dice Otra vez Acabo de llegar ¿Dónde andabas Manita? Saludos A Fernández También quiero mandar Un saludo Bien fuerte A mi manita De Ade De Mi manita Y a su familia Saludos Manita Pásenla bien A toda la familia Ana Jiménez Saludos Desde Detroit Rosa Lea Le dio risa Los limones Y la norma Ya va a empezar A tostar el pan Si quieres ya va Tostando el pan ¿Lo meto al horno O al horno Para rápido? No en el tostador Más rápido Ay de aquí Que sale una rebanada No manches Aquí se va a calentar mucho La casa No en el horno No manches Mi viejo cura Que va a comer mucho pan No Pero yo me trajo Y yo estoy de van a comer Para que estén 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 Bueno Bueno Cuando Cuando está Cuando está Chacada No se pasa ¿Vienes que se van a hacer ¿Vienes que se van a hacer? Sí ¿Cómo? Chicas Miren Espérate Güey Cuando Cuando tienes una cocinota Bien grandota Y altota Pero eres chaparro Y chaparro Para como Eso sí Tienes que usar Una escalera Chicas ¿Ustedes creen Que yo les voy a dar A esos A esos cajonzotes Que estén hasta allá arriba? Miren Van a ver hasta donde Llega mi mano O sea O sea no O sea no O sea no Y lo de allá arriba ¿Qué? Tenemos que usar escalera Contrabajo Cásate arriba Contrabajo Cásate arriba Mira pinche viejo Vas a ver Síguele 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 Chicas, no vayan a hacer lo que yo hacía antes. En mi época de inexperta. Abría la olla de este lado y me quemaba todo esto. Y a mí me sigue pasando todo. Ay, a la norma le sigue pasando. Chicas, cuando estén así y ya están sacando el vapor, siempre es hacia allá. Acuérdense, hacia allá para que no se quemen sus brazos. Así. Entonces así les sale todo el vapor y ya la quitan. Porque si no les va a pasar lo que le pasa a la norma. Dice que todavía. Esther López, hola. Leti de Serril. Ahí va la norma a acomodar el pan, miren. No, güey. Así no. No cabía todo el agua. Para el caldo. Viejo, ¿verdad que se parte a la mitad? Y ya lo partí a la mitad, mira. Pero así no. Por eso así. A la mitad, güey. O sea, como para sándwich. Sí. Yo que iba ya a saber. Ya, bueno. Ya una vez que le dimos su clase a la norma. Pero ella lo partió a la mitad, chicas, eh. Ella le dijo a la mitad. Bueno, ahora a la mitad, esa mitad, mira. Se va a apagar tu celular. Ah, pues tú hazlo. Yo estaba inspirado. No, mira. Nada más te voy a hacer ya así, mira. Así, chiquitos. Ya me regañó. Pero el cuchillo de pan. Vamos, que de esto. Aquí. ¿Qué? Así, chicas, miren. Así. Así lo vas poniendo. ¿Dónde sacó la cucharola? No, pero así va a caber, ¿no? No sabe. Ya que se lo ocupas con tu tablita para que no te vayas a cortar. Rállame mi molde. Ya está bien rallado. Pues ahí va, chicas, ahí va. Yo le voy a poner el camarón, eh. Según son cuatro libras. ¿Qué? Sí. Sí, porque mira, ya se hizo hasta acá la olla. Y según iba a ser hasta por acá. Está bien duro este pan, no manches. ¿De dónde lo agarras? Así es, este pan para el caldito con guacamole. No, bueno, no, de lo que te estás perdiendo. Deja, voy por el pescado. Voy por el pescado, chicas. Minche, güey. Yo les leo a las chicas. Esa cosa no se baja para abajo, chicas. No hay comentarios. Yo les iba a leer y no hay comentarios. ¿Por qué es tu celular no sale en los comentarios? No sé. No hay ni un comentario. Oh, ya, ya escribió Rosa López. Sí, está bien duro, oscuro. Pero bien bueno. ¿Lista de este tips? ¿Yo qué? Creo que yo me traje la mamá. María, saludos. María Martín. Feliz Navidad. Ay, aquí está mi mamita. Ya no vas a sacar el otro pan ya con este nomás, ¿no? Yo creo que la chusura es mi pan para comer. Saludos de Sacramento, California. Feliz Navidad. Las extrañaba. Muchas gracias, María. Marín. Marlene Montoya. Jadasha Tips. Y para qué ya lo cortaron. Jadasha. María Ortega, está trabajando, don Ortega, dice Leder. Viejo, tienes un número, mándale mensaje. No, él descansa los lunes. Don Ortega descansa los lunes. ¿Y qué tal que descansó hoy? No. Ya, María, que no. No, 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 no. Nancy Madrigal, saludos. Nomás digo a la casa y se me desaparece el teléfono. ¿En serio? Dice Evelia Camarillo, saludos. Muchas gracias, manita, igualmente. Un abrazo. J Love dice, hola, saludos a Norbita y a Solita. Muchas gracias, manita. María Ortega dice, mi viejo está trabajando. Sí, es lo que va a hacer. Mi cuñado le va a tener que traer una escalera grande a la norma. Dice que ocupa una más grande para hasta no sé dónde. Para limpiar allá arriba, hasta arriba, ocupa una más grande. Este. Mi teléfono ya les duró la pila, pero siento que ya no le va a durar tanto. Pues ya vieron, ya vieron, chicas, ya nada más va a faltar ponerle el pescadito. Nomás estoy esperando que, ya había hervido, nomás estoy esperando que vuelva a hervir con el camarón ahí y ya ponerle el pescado y otro hervor y ya le apago. Porque está congelado. Marlen Montoya, ¿tienes el link del canal del Fondá Negro? Sí. Pónselo, ¿no? Ahí te voy a poner el link mi hermana ahorita, Marlen Montoya, para que vayas directo al video. María Cruz, hola chulas, yo aquí comiendo tamalitos recalentados. Ay, viejo, ¿ya ves? ¿Dónde está el ponchecito? ¿Se acabó el ponche, güey? Sí, se acabó. Ahorita voy a ir con mi comadre, Luva, a traer un poquito de ponche. María Ortiz, hola chulas, yo aquí comiendo tamalitos. Ay, ya, verdad, ya, 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 ya. ¿Ya está el horno, no, güey? Sí, la verdad, porque se viene aquí y se movitó la luchón, que se va a poner. Ahí te deja el link de Pondá Negro, mamita. Y rojo también, ¿no? Ahorita también te va a salir de rojo, ni sugerencia, si no, ahí lo puedes postear en mi canal, ¿ok? Ahí le va a salir. Ahí te lo dije. Y el Sibet, saludos. ¿Ya con ese? ¿Tienes que ir a echar más? Ese, ahorita ya. Ahí está el de mis pasteles, mis postres, blogs, en azulito. Está dejando mi hermana también el link del Pondá Negro, ¿ok? Ahí está. Donina Bollorque, saludos, María Ortiz. Y unas enchiladas potosinas. Yel Sibet, saludos desde Brooklyn, New York. Marita, nosotros estuvimos por allá en junio. ¿Junio? Julio, junio. Junio, julio. A principios de julio, creo. Sí, manita, a ver, como no nos dijiste, a ver. Sí. Nos llevó a pasear este Ángeles Reyes y Blanca Aguirre por allá, todos estos lugares. ¿Verdad, Ángeles Reyes? Y Blanca Aguirre. Marisela García. Ahí está. Que las enchiladas potosinas son deliciosas. Elena Camarillo dice, emparejense con los likes, ¿ok? 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 Mario Ortiz, a ver, ¿quieren calzo? Paguen su entrada, paguen su entrada, dice. Con un like. Ahora sí, chicas, el celular ya bajó de claro a oscuro porque ya está en las últimas. Pero pues ya, le ponemos el pescado y cerramos el video y eso fue el final del video. Espero que dure. María Martín, saludos. Marisela García dice, ¿cuándo vienen a California? Azul y Norma y familia. Yo quisiera ir a California, tengo ganas de conocer California. Yo también quiero ir a California, chicas. Tengo ganas de conocer Nueva York y conocer California. Edith Juárez Aragón, gracias, manita, igualmente. Pues yo también tengo ganas de ir, pero pues, a ver, ¿vienes a Disneylandia? ¿Cuándo van a venir para acá? Dice Marisela García, no dijo eso, pero... Ya vimos, hace como tres años. ¿A dónde? ¿A dónde? Blanca Aguirre, Yes, si falta más por conocer. Marisela García, no tenemos receta en específico. Yo no tengo una receta en específico, pero en mi canal puse, búscale ensalada de gelatina y no sé qué tanto, así se titula el video y ponle azul cake. Ahí te va a tirar. Porque le puedes poner lo que tú desees. Menos jitomates, dice el Eder. Pero todo lo que sea fruta o lo que tú quieras ahí, para que te des una idea. Es bien fácil, manita, es bien fácil. María, Daisy, bravo. Gracias, potres Isabel. Y más, dice, vengan a San Diego, California. Aquí tienen su pobre casa. Muchas gracias, manita. Gracias, gracias. Sí, vengan a California. A de Hernández. Ya voy a echar el pescado, pero así congelado. Como quieres, pero... El pescado puede ser tilapia, mojarras, no se los recomiendo si va a haber niños. Pueden poner como fish cat o el gato... Pues tú dijiste lo mismo, pero al volteado. El bagre. Pero... O puro filete de tilapia o puro filete del bagre. Pero que no tenga huesos y van a tener niños, porque es peligroso. ¿Ok? Voy a dejar mi casa aquí. Viejo, lo voy a estar chillando. ¿De dónde es tu viejo? El mío es de Michoacán. De un pueblito que se llama Irapeo. ¿Vean, viejo? Sí. De ahí. Patriz Bernardino. Hola, saludos. Acá desde Las Carolinas. Gracias. Quiere que esté pegadito a Morelia. Sí, un pueblito que está pegadito a Morelia. Por ahí dice, mi viejo. Dice Eden... Eden de Stillwater, que él también quiere caldito. Saludos. Edith Juárez Aragón. Ahora sí, chicas. Rosy Testa, saludos a todas. Y a todos los muchachos que nos acompañaron aquí. Muchas gracias por estas 800 personas que nos están mirando ahorita en vivo. Marisela García, muchas gracias. Qué guay, yo estoy contando a sus hijos y a sus esposos. Mira, aquí somos. Si alguien hace un video ahorita, los vamos a ver. Seis, diez personas, imagínense. 200 por cuatro. No, tiene que ser por seis. Entonces, sabemos más de mil personas mirando. ¿Qué vale? Catfish, fishcat. Es lo mismo, chicas. ¿Eh? Acá ustedes me entienden. Bueno. Bueno, pues ahora sí. Ya, ya, ahí. Entonces, no quisiera que se me cerrara el video y no ver, despedirnos. Muchas gracias. Cuídense mucho. Bye, Maoli Solares. Ahí está mi hermana. Di bye. Bye, chicas. Bye, bye. Digan, bye. Adiós. Bye, jovenal. Bye. Bye, muchachas. Adiós. Cuídense mucho. Ya, 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 Jaime. Bye. Buen día. Buen día. Buen día. Ahí las dejamos con esta vista. Con esta vista, digo. Bye. Bye.